Hola, se han anunciado los sets de Ninjago 2021 para este verano, y pues... ...como que tengo un riñón de más, ¿no? Primero, los sets Legacy, uff, los sets Legacy, y tenemos los sets más cuatro que pues es la moto de Kai y el vuelo final de Destiny's Bounty, pero quitemos esos pues están bien feos. El dragón de fuego de Kai es asombroso, pues viene con Kai, Zane y Wishplash, y una niña adorada que es asombroso. Mi único problema con este set es que la cabeza es muy pequeña para un cuerpo tan grande como el dragón, ya que las alas y el cuerpo y el torso son gigantes para esas minicabezas, deberían hacer un nuevo molde para esto, pero pues no importa mucho ya que es un set demasiado bueno, y aparte con ese diseño de caja, ¡excelente! El mejor set de Legacy hasta ahora, el Ultra Sonic Rider, en el cual es el vehículo más icónico, y viene con todos los ninjas, y con Rattla, Mesmo, y un Saint dorado, que es mi favorito de Legacy. Sí, por favor, papá, si ven esto, por favor, cómrenmelo para la Navidad. De la temporada 15, tenemos al Hydro Mech, que viene con Lloyd y un Hydro Viper, o no sé, nunca se oficializó el nombre ese, pero viene con un amuleto de color azul, y esa Hydro Mech tiene una forma muy única para hacer un mech de batalla. El dragón de Agua de Nia es muy bueno, incluye a Nia en su forma en Ergy, y es muy épico, e incluye al villano principal, Trimar, y dos Hydro Vipers, o como se llamen. Y aparte, contiene una mini capsula donde viene Zane, y un mini instante para poner el amuleto. El templo del mar infinito, que es mi favorito de la temporada 15, que incluye a Wohir en una construcción gigantesca, y al mejor personaje, Lutinos, así, y dos amuletos. Y es mi favorito de esta temporada, pues viene con varias construcciones, varios Hydro Wipers, y a Nia en su forma en Ergy, y también a Trimar. El Hydro Launty es perfecto, pues trae a los ninjas, y con sus cabellos incluidos, al villano principal, Trimar, que uff, es un muy buen set, y es muy fiel a la serie. Y tenemos al último, que este nunca supe el nombre, y nunca lo sabré tal vez, y este viene con Gold J, dos Hydro Vipers, y aparte su construcción, que es un carro muy bien hecho, pero la verdad, no me trae mucho ese set. Y no se les olviden, que estos decks van a salir el primero de junio, o sea, a comienzos del verano. Y pues, como mi cartera está totalmente vacía, ¡Adiós! ¡Gracias!